En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, la Morte de Dios, cuida por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entramos a nuestras reflexiones sobre la obediencia. Y la primera lleva ese título un poco provocador. Siempre servimos. Esa va a ser la conclusión a la que llegaremos Dios mediante. Esta es una idea, o esa frase es una idea que aparece con otros términos. En los escritos de San Pablo. Y que es muy importante para entender su propia vocación como apóstol. Y su manera de entender la vida cristiana. Pero a esa conclusión llegaremos Dios mediante. Por ahora vamos a hacer un recorrido. El tema de fondo aquí es autoridad y poder. Para hablar de obediencia pues hay que hablar de autoridad y hay que hablar de poder. Y entonces nos remontamos a los comienzos de la historia de salvación. Nos vamos al capítulo 12 del libro del Génesis. Y ahí encontramos al patriarca Abraham. Abraham es llamado por Dios. Eso aparece en el capítulo 12 del libro del Génesis. Y el resto de este libro lo que nos muestra es lo que llamamos el tiempo de los patriarcas. Ahí aparece después Isaac y después Jacob y después los hijos de Jacob entre los cuales destaca José. Y por aquello de que lo vendieron sus hermanos José llega a Egipto. Y entonces pues finalmente la familia, esta familia elegida tiene que irse toda para Egipto. Y hasta ahí llega el libro del Génesis. El siguiente libro, el del Éxodo, pues ya se sitúa como unos 400 años después. Para que nos hagamos una idea, Abraham vive en el siglo XVIII antes de Cristo. Y el Éxodo sucede en el siglo XIII antes de Cristo. Son, son sí como unos 400, un poco más de 400 años que están en Egipto. En lo que tiene que ver con nuestro tema, el tema de la autoridad y del poder, nos damos cuenta que en el esquema de los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, realmente no hay posibilidad de discusión. Bueno, el modelo de familia patriarcal ya tiene una respuesta para la pregunta ¿Quién toma las decisiones o quién tiene el poder? Pues es muy fácil, el patriarca. Entonces Abraham decide lo que hay que hacer. Si hay que establecerse, si hay que moverse, si hay que cultivar, si hay que entrar a la guerra, porque él también tuvo esa dimensión de combatiente, si hay que ofrecer algo en particular a Dios. Puede decirse que en el modelo patriarcal, la autoridad está claramente definida y fuera de toda discusión. Lo mismo sucede con Isaac, lo mismo sucede con Jacob. El caso del paso entre Isaac y Jacob es interesante, porque realmente debería ser Esaú el que recibiera la autoridad, pero la autoridad se transmite por vía de bendición. Y es interesante ver que una vez que Isaac ha bendecido a Jacob, ya no hay discusión. Es decir, ya eso se quedó así. Esaú perdió su primogenitura, Esaú perdió su bendición porque pierde las dos cosas, y una vez que Esaú perdió lo que perdió, ahí no hay discusión. Esa época pues es muy sencilla, a uno puede gustarle o no gustarle, pero lo que sí estaremos todos de acuerdo es que el modelo de autoridad es simple, sencillo. Cuando ellos llegan a Egipto, la autoridad se disuelve, esto es interesante. Al principio es José el que tiene esa autoridad, porque es el que manda en Egipto. Es algo así como una especie de regente general, pero tiene que ver con la economía, tiene que ver con la infraestructura misma del país. Entonces José tiene una cierta autoridad. Pero en el resto del tiempo que el pueblo está en Egipto, realmente queda un vacío de autoridad. Un vacío que en la práctica es llenado por el rey de Egipto, es decir, por el faraón. Y eso explica muchas cosas, porque eso explica, por ejemplo, por qué el faraón de hecho se considera dueño del pueblo. Y por eso toma decisiones como aquella de que si nace un varón, lo arrojan al Nilo. Si es una mujer, la dejan con vida. ¿Qué es lo que pretende el faraón con esa medida drástica? Obligar a que se mezcle el linaje de los hebreos con la raza egipcia. Claramente los hebreos estaban viviendo en Egipto, pero no se mezclaban, únicamente seguían creciendo ellos, aumentaban ellos el número, pero no se mezclaban con los egipcios. Entonces, como si se tratara de ganado y de mezcla de razas, pues faraón dice la solución aquí, es que quitamos la parte masculina de los hebreos y por supuesto, si quedan solo las mujeres, pues tarde que temprano, esas tendrán que unirse a nosotros los egipcios. Es decir, lo que quiere faraón es disolver a los hebreos dentro del pueblo egipcio, que sean una sola cosa con ellos. ¿Por qué quiere eso? ¿Por qué quiere que no subsistan como un pueblo aparte? El temor de él es que ese pueblo, si permanece así, distinto, si permanece separado, ese pueblo un día se puede rebelar contra Egipto. Pero lo interesante de esta historia está en dos cosas. Primero, que en Egipto quien termina teniendo la autoridad es el faraón, que es un pagano, que no cree en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El que tiene autoridad ahí es un pagano. Y segundo, que ese pagano que no cree en Dios y que no se somete a Dios, toma el lugar de Dios. Esa es una ley general. El que no se somete a Dios, suplanta a Dios. Así sucede también en nuestra vida. Cuando Dios no tiene su trono en nuestra vida, es porque ese trono lo hemos usurpado nosotros mismos o algo en nosotros. El que no se somete a Dios, suplanta a Dios. Quiere decir que en cada vida, en cada cultura, en cada país, en el mundo entero siempre hay un trono. Todo tiene un trono siempre. Y el dilema, el gran dilema de la vida humana, es si en ese trono está Dios, el Dios con D mayúscula, o si en ese trono se ha trepado, si ese trono lo ha usurpado alguien. Porque si lo ha usurpado alguien, entonces hay que quitarlo de ese trono, para que en ese trono reine Dios, que para allá vamos. ¿Qué significa el reino de Dios? Entonces, fíjate las etapas que llevamos. Etapa de los patriarcas, ahí no hay discusión sobre la autoridad. Se supone que el patriarca de alguna manera recibe una luz, una claridad de parte de Dios, una guía. Lo que le dice Dios a Abraham es, a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo se la va a mostrar? Pues, a base de intuiciones, revelaciones, sueños, inspiraciones, lo que sea. Ahí no hay discusión sobre la autoridad. Cuando llegan a Egipto, la autoridad de Dios se disuelve, desaparece, y de un modo subrepticio, de una manera lenta e imperceptible, pero persistente, va creciendo la autoridad de Faraón. Y entonces, Faraón no se somete a Dios y termina tomando el lugar de Dios, que es la ley general que hemos dicho. ¿Cómo se sabe que Faraón toma el lugar de Dios? Se sabe porque dispone, dispone de las vidas. Este vive, este muere. A lo largo de la Escritura, el que toma el lugar de Dios es el que dispone de la vida humana. El que dispone de la vida humana. Por eso, por eso, todo aquello que suponga un decreto de muerte sobre el ser humano es una suplantación de Dios. Por ejemplo, cuando se condena a muerte a los niños no nacidos. Ese no es un problema únicamente de salud pública, no es un problema únicamente de derechos humanos, es una guerra contra Dios, porque se está tomando el lugar de Dios. Es como decir, esas vidas las manejo yo. Así obró el Faraón. Bueno, entonces, esa es la etapa de Egipto. Eso explica por qué el éxodo es una pelea entre dioses. Es decir, el éxodo, muy en contra de lo que enseñó la teología de la liberación en su momento, que quería ser una lectura puramente socio-económica. El éxodo, ¿qué es el éxodo? El éxodo es una guerra entre dioses. La pregunta que preside toda la gesta del éxodo, y en concreto ese libro el que lleva ese nombre, la pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Es Dios el Faraón y puede, por tanto, disponer de las vidas? ¿O es Dios el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Ese es el dilema. Y por eso, lo primero que hace Moisés cuando va a hablarle al Faraón es, permite que mi pueblo recuerde al Dios verdadero. Permite que el pueblo le dé culto al Dios verdadero. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Porque Faraón se da cuenta de que permitir que el pueblo le dé culto al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios que Moisés ya llama Yahvé, permitir que Dios le dé culto a Yahvé, es admitir que él no es Dios. Y eso es lo que Faraón no puede permitir. Porque toda la sociedad egipcia, toda la estructura social y política egipcia, está montada sobre un hecho religioso. El hecho religioso es, el Faraón es de raza divina. Los egipcios se tomaban esto tan en serio, que los Faraones no podían tener intimidad, no podían tener sexo con nadie que no fuera de la familia real. Por eso, no solamente estaba permitido, sino que era obligatorio el incesto en la familia del Faraón. El Faraón solo podría procrear teniendo sexo con su hermana, o con alguna de sus hermanas, porque solo ellos eran de raza divina. Fíjate hasta qué nivel de aberración llegaba la idea de que ellos eran de otra raza. Y eso significa que en Egipto, la religión no es un elemento dentro de la sociedad, es la columna vertebral de la sociedad egipcia. Y si Faraón admite que hay un Dios, un Dios distinto de él, está quebrando la columna vertebral de toda la sociedad egipcia. Por eso Faraón dice, eso no lo puedo permitir, la gente no puede recordar a Yahvé, la gente no puede volverse hacia Yahvé. Y entonces, ahí es donde viene la historia de las plagas y todo aquello. Finalmente, a través de un líder llamado Moisés, a través de ese líder, Dios obra con poder y saca a su pueblo de Egipto, la descripción que hace la Escritura es, con mano poderosa y brazo extendido. Ese es el gesto del guerrero, brazo extendido. Entonces, Dios se declara, se muestra como Señor por encima del Faraón. Fíjate que en el momento en el que los carros del Faraón son sepultados por las aguas en el Mar Rojo, lo que proclama el pueblo es, solo Dios es Dios. Dios es el verdadero Dios. Solo Yahvé es Dios. Eso explica muchas cosas. Eso explica, por ejemplo, los términos de la alianza. Si uno lee los mandatos que Dios da a su pueblo, prácticamente todos empiezan por, o terminan por, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Ahí está todo. Pero ese yo soy el Señor, hay que verlo dentro del lenguaje y dentro del contexto del Éxodo. Es decir, yo soy el Señor que te saqué de Egipto. Ya tú probaste, ya supiste cuál era el sabor de servir al Faraón. Ya sabes lo que es servir al Faraón. Entonces, ya sabes que yo te saqué de ahí. Varias veces lo dice, ¿no? El Pentateuco. O saqué de entre las naciones, os escogí como heredad mía, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Todo ese lenguaje lo que está indicando es, yo soy el Señor. Lo que debe quedar claro de la gesta del Éxodo es que la proclamación del Señorío de Yahvé está unida a la liberación del pueblo elegido. Es decir, este es el Dios poderoso, más poderoso que el Faraón, porque venció al Faraón y se cubrió de gloria. Este es el Dios poderoso, pero la medida de su poder es la medida de su bondad. Faraón, el explotador, el homicida, el opresor. De ahí te saqué yo, te saqué de la esclavitud, te saqué de la opresión. Entonces, para nuestra reflexión sobre la autoridad y el poder, por favor tener en cuenta que Dios muestra su poder, pero muestra que su poder está al mismo nivel de su bondad. Su bondad está al mismo nivel de su poder. Luego, en el libro del Deuteronomio, se va a unir otra palabra, la palabra sabiduría. ¿Cuál nación tiene leyes tan justas como vosotros? Leyes que cuando las escuchen los demás pueblos van a decir, verdaderamente, el Señor es sabio, el Señor es el Dios que nos guía. Entonces, autoridad, es decir, poder, bondad, es decir, buscar el bien del pueblo, y sabiduría, es decir, iluminar las conciencias, está unido en Dios. Esa es la tríada que utiliza San Agustín en su tratado de la Trinidad. Dios es poderoso, Dios es bondadoso, y Dios es sabio. Luego, en esa misma tríada, se apoya la doctora de Siena para referirse a la Trinidad de esta manera. En Dios Padre encontramos fundamentalmente el atributo del poder. En Dios Hijo, el atributo de la luz, la sabiduría. En Dios Espíritu, el atributo de la compasión, del amor, de la bondad. Y esa tríada está en correspondencia con la tríada antropológica. El poder de Dios llena mi memoria. La sabiduría y la verdad de Dios llenan mi inteligencia. La compasión y la bondad de Dios llenan mi voluntad. Fíjate cómo ese tema del Pentateuco tiene una lectura muy interesante en San Agustín y luego tiene una aplicación antropológica muy bella en Catalina. Pero aquí estamos siguiendo el hilo del tema del poder. Entonces, Moisés es instrumento de Dios para sacar al pueblo de Egipto y queda demostrada una cosa. Ahí ya aparece el enunciado. Siempre servimos. O sirves al faraón o sirves a Yahvé. O sirves a Yahvé. Una de las dos. El decálogo y en general la proclamación de la ley está basada completamente en eso. El decálogo es autoridad o mejor dicho es palabra de autoridad para el pueblo porque viene de ese Dios que es poderoso para vencer al faraón que es sabio para darnos leyes que preservan la libertad y que es bondadoso porque se ha compadecido de nosotros. Si el Señor se ha sacado de Egipto no es porque seáis los más numerosos de la tierra sino por mostrar en vosotros su compasión y por cumplir la promesa que hizo a vuestros padres dice el libro del Deuteronomio. Entonces ese es Moisés bueno ¿y qué título tiene Moisés? Esta es una palabra muy importante ¿Quién es Moisés? O sea ¿qué nombre le vamos a dar a Moisés? Porque Moisés no se llama rey Moisés no es no es el no es el rey él no aparece como rey el único título que recibe Moisés en el Pentateuco es el título de profeta dice Moisés pues atribuye a él ese libro en el libro del Deuteronomio dice el Señor os dará otro profeta como yo el único título que utiliza Moisés es el título de profeta ese esa es una idea bien importante porque nos lleva a este punto la primera frase que aparece en el tablero Samuel no quiere dar un rey al pueblo pero ahí tenemos que llegar ya dentro de poco termina el recorrido por el desierto cuando van a entrar a la tierra prometida el sucesor de Moisés que se llama Josué le hace una pregunta al pueblo escoged a quien servir ¿por qué? porque siempre servimos el tema de la obediencia hay que resolverlo con esa frase siempre servimos y el tema de la vida humana es a quien servimos porque siempre vamos a servir ya será una cosa servir al faraón será otra cosa servir a Yahvé será una cosa servir a Baal será otra cosa servir al Dios verdadero será una cosa servir a Satanás será otra cosa servir a Cristo no hay componenda entre Dios y Belial dice el apóstol San Pablo entonces la obediencia es un tema de escogencia la idea nacida en el siglo 17 siglo 18 la idea la idea de un ser humano autónomo que es la idea propia de la ilustración y que es la idea propia de la revolución francesa la idea de un ser humano que se da ley a sí mismo eso es eso es la ilustración esa es la revolución francesa hay una obra pequeña de filosofía que se llama que es la ilustración esa obra se consigue gratuitamente en español en internet el autor de esa obra es el filósofo en esa época prusiano hoy diríamos alemán de Königsberg era él Inmanuel Kant y Kant es fundamental en inyectarle al mundo occidental esa idea de que un ser humano puede ser autónomo es decir yo no sirvo a nadie esa es la idea de Kant y la idea de Kant la manera como Kant llega a eso es bajo esta afirmación el ser humano ha llegado a la mayoría de edad son los menores de edad los que tienen que obedecer para Kant la obediencia es un defecto para Kant obedecer sobre todo obedecer a otro ser humano es un defecto es propio del niño el niño se tiene que obedecer el niño tiene que hacerle caso al profesor por ejemplo el niño tiene que hacerle caso a los papás pero según Kant ahora la humanidad llegó a su mayoría de edad esa obra que es la ilustración es una obra muy fácil de leer no se asusten porque dije Kant ni se asusten porque dije filosofía esa obra hay que leerla porque esa obra explica la manera de pensar esa es como la carta de nacimiento del laicismo es la actitud de aquel que dice podemos organizar nuestra vida y podemos organizar la sociedad sin ninguna religión no necesitamos de un Dios no necesitamos de Dios para organizar la sociedad bueno y que propone Kant en reemplazo de la autoridad y del poder que propone la razón según él el que no es capaz de pensar por su cabeza es el que necesita de un predicador que le esté diciendo no haga eso que eso es malo haga eso que esto es bueno el que no tiene cabeza para pensar el que no puede descubrir por sí mismo lo bueno y lo malo ese necesita predicadores ese necesita profesores ese necesita jueces que lo metan a la cárcel que lo amenacen con leyes pero ya ahora ya somos gente adulta y la gente adulta no necesita que le estén diciendo nada no necesitas de la religión supuestamente Kant no era ateo pero le prestó eminentes servicios a los ateos del mundo entero porque claro esa exaltación de la razón muy propia de la ilustración y muy propia por supuesto de la revolución francesa esa exaltación de la razón es la que autoriza a Kant para hablar de un ser humano que no se somete a nadie yo no sirvo a nadie basta con lo que yo piense y basta con lo que yo quiera no existe una naturaleza humana propiamente la puñalada de muerte a la naturaleza la idea filosófica de la naturaleza se la da Kant pero esos temas están un poco distantes de nuestra línea fundamental hoy así que en la Biblia la idea es que siempre servimos la idea es que tú tienes que escoger puedes escoger a quien sirves pero siempre servirás a alguien bueno pero ya que mencionamos a Kant pues toca darle alguna respuesta a ese señor así no seamos filósofos hay que darle alguna respuesta a ese hombre porque él dice que se puede vivir sin prestar servicio de pleitesía de de fidelidad a ninguna religión porque basta simplemente con la razón basta con la razón si tienes cabeza úsala y con tu cabeza descubres lo que es bueno y lo que es malo bueno una de las razones de mi simpatía y cercanía con Catalina de Siena es porque ella responde al racionalismo ella vive en el siglo XIV pero responde a la ideología racionalista su famosa frase mira no es la razón no es la inteligencia la que mueve a la gente es el afecto es el amor y la razón va detrás del amor justificando lo que el amor ya desea entonces es el amor el que mueve y es la razón la que justifica no es la razón la que va adelante ¿por qué la razón no va adelante? bueno podemos responder de dos maneras una por experiencia ¿cuántas personas están dispuestas a entrar en una larga en una prolongada discusión sobre qué es lo bueno y qué es lo malo? la razón cada vez manda menos de hecho un país donde se han visto muchas cosas irracionales por ejemplo es este este es un país donde se ha visto muchísima irracionalidad para sostener leyes absurdas entre las cuales yo tengo que mencionar lo que tiene que ver con el aborto no que esté mejor mi país en eso mi país es un poquito más restringido el tema del aborto pero pero no es que esté mucho mejor a mí me parece simplemente épico así como de antología esa ministra fue una ministra aquí en España esta ha ido cuando llega a decir cosas como esta lo que está en el vientre de una mujer embarazada es un ser vivo pero no es de la especie humana dime qué razón hay ahí es decir qué consciente intelectual le debemos asignar a esa señora ha ido y cómo es que ella puede decir eso y nadie yo no digo de la iglesia ni digo de un pensamiento clásico cómo es que de su propio partido cualquiera que sea cómo es que nadie se levanta para decirle cállese no diga estupideces nadie se levantó de su partido nadie o sea la razón no manda es tan supremamente beneficioso para los intereses de algunos trae tantos beneficios el aborto algunos beneficios en términos de votos en términos de euros en términos de poder en términos de lo que sea es tan beneficioso que eso es capaz de autorizar a una señora como esa a decir semejante cretinada y seguir como aquí dicen tan ancha porque ahí siguió siguió y terminó su periodo constitucional y ve a decir fuera de los muros de un convento ve a decir algo contra ella a ver cómo te va la señora alcaldesa de Madrid no está mucho mejor la actual alcaldesa es otro desastre mi problema no es que sean mujeres mi problema es las bobadas que dicen esta señora que parece nacida del vientre de Hillary Clinton porque esa es otra igual mira con lo que sale Clinton la persona no nacida no tiene ningún derecho constitucional oye eso o sea en el momento te tienes es un bebé perfectamente viable absolutamente viable dentro del vientre de la mujer pero no tiene ningún derecho cinco minutos después nació y ya tiene todos los derechos y ya si lo matas tienes cadena perpetua esa es la lógica de Hillary Clinton bueno esa es la lógica de esta señora Carmona es que se llama la de aquí de Madrid o Carmena bueno ella la razón no manda la razón no manda donde los intereses son fuertes donde las pasiones son fuertes donde los afectos son fuertes la razón no manda entonces quien manda pues manda quien despierta en ti amor a eso llegaremos a eso llegaremos al final porque eso explica que tipo de señorío tiene Dios sobre nosotros finalmente es un señorío de amor y uno piensa que ese es un señorío débil y resulta que es el único fuerte el señorío del amor bueno entonces Josué le dice al pueblo a quien vais a servir y el pueblo dice vamos a servir allá ve Josué les dice no os creo ni poquito y vuelve y les pregunta y el pueblo vuelve y dice serviremos al señor nuestro Dios y Josué termina diciendo estas piedras refiriéndose a un cierto lugar donde iban a cruzar el río Jordán estas piedras han oído lo que habéis dicho quedan ellas y el cielo y la tierra como testigos contra vosotros ese pasaje es importante porque eso explica por qué Juan Bautista bautizaba en el Jordán por qué bautizaba en el Jordán habiendo tantas aguas en tantas partes porque es que resulta que cuando el pueblo cruzó el Jordán las aguas del Jordán repitieron el milagro del mar rojo o sea las aguas respetaron al arca de la alianza y respetaron al pueblo de la alianza ese es el sentido las aguas del Jordán respetaron al arca y al pueblo de la alianza por qué Juan Bautista bautiza en el Jordán por qué el pueblo va al Jordán a qué a hundirse en las aguas acuérdate que el bautismo de ellos era ese el sumergirse en las aguas del Jordán qué significa es un modo simbólico de morir es un modo simbólico de decir muerte es lo que merecemos porque no hemos cumplido la alianza por eso Juan Bautista bautizaba en el Jordán bueno después de eso ya entran a la tierra prometida y viene el tiempo de los jueces el tiempo de los jueces es interesante porque el pueblo cae en numerosas infidelidades y Dios los rescata una y otra y otra vez enviando gente y estos que eran una especie de líderes improvisados diría uno utilizando un lenguaje humano líderes propios de la providencia de Dios dice uno si es creyente líderes enviados por la providencia de Dios estos guías estos jefes que eran los jueces pues eran los que rescataban al pueblo no había una dinastía entre ellos no había una sucesión entre ellos simplemente venía el problema venía el agobio el pueblo clamaba a Dios y Dios les enviaba a uno de esos jefes porque se llamaban jueces se llamaban jueces porque traían la justicia de Dios hay un juego de palabras muy bonito en lengua castellana eran jueces porque eran los que reajustaban juez justicia ajustar son palabras que están vinculadas en la lengua hebrea de manera que juez es el que trae la justicia de Dios traer la justicia de Dios es ajustar o reajustar la historia humana según el plan de Dios entonces los jueces quienes eran eran los que reconducían la historia del pueblo según el plan de Dios por eso se llamaban jueces es importante hacerse esta clase de preguntas antes de morir es muy importante si ustedes ven por ejemplo que se están enfermando de gravedad y van a morir pues deben averiguar este tipo de cosas uno no se puede morir sin saber por qué el libro de los jueces se llamaba el libro de los jueces a mí me parece terrible que una persona se muera bueno me voy a morir y por qué el libro de las crónicas se llama así no pues yo no sé pero así se llamó así lo encontré así lo dejo uno tiene que saber estas cosas entonces por qué se llamaba el libro de los jueces se llamaba así porque en lengua hebrea juez es aquel que hace justicia hacer justicia es traer la justicia de Dios traer la justicia de Dios es ajustar o reajustar entonces los jueces eran los que reajustaban la historia humana apegándolo al plan de Dios ese es el sentido del libro de los jueces cuál fue el último de los jueces eso tiene que saberlo uno antes de que lleguen las horas de agonía cuál fue el último de los jueces pues fue este señor Samuel este fue el último y con él se inaugura un tiempo distinto que es el que llamamos tiempo de los profetas pero no podemos olvidar que el único título que tiene Moisés es el título de profeta entonces Samuel estamos hablando de Samuel ¿qué pasa con Samuel? con Samuel pasa que la experiencia que él tiene es que Dios es el único que gobierna y que Dios gobierna acuérdate las tres palabras con poder con bondad y con sabiduría esa sabiduría de Dios que gobierna implica que él es el que sabe cuando se necesita un jefe es decir un juez ya explicamos qué significa la palabra juez como Dios es el que gobierna con sabiduría Dios es el que sabe qué personaje se necesita en cada caso entonces en la mente de Samuel yo quiero que entremos por favor al corazón de este gran profeta este hombre admirable Samuel entremos por favor al corazón y a la mente de Samuel y démonos cuenta qué es lo que tiene Samuel en su mente lo que Samuel tiene en su mente es que el único que gobierna es Dios sólo Dios gobierna y lo que tiene Samuel en su mente es que Dios el único Dios que gobierna gobierna repito con poder es decir él vence con bondad porque nos ama y con sabiduría que se traduce a él nos gobierna con su providencia Dios sabe cuándo cuándo se necesita quién esa es la sabiduría de Dios Dios sabe cuándo se necesita quién bueno si eso es así si eso es así ahora entendemos por qué Samuel no quiere que el pueblo tenga un rey no quiere un rey Samuel se opone a la idea de un rey Samuel se pone a hablar con Dios y siente que Dios le dice no te están rechazando a ti porque en la práctica era Samuel el que servía de vocero como Moisés que fue profeta en su tiempo Samuel era el profeta era el que guiaba de hecho Samuel fue un profeta grandísimo de Samuel hace un elogio único la escritura dice ni una sola de sus palabras dejó de cumplirse es decir la conexión la unión entre este profeta y Dios era total no dejó de cumplirse ni una sola de sus palabras y el pueblo dice queremos un rey ¿cuáles son las grandes razones que da el pueblo para querer un rey? eso lo podéis leer perfectamente pues en el primer libro de Samuel ahí está ¿cuáles son las razones? resumiendo son dos primera queremos un rey que vaya adelante de nosotros cuando salgamos a la guerra es decir queremos ver ver que Dios si está con nosotros queremos estar seguros estás haciendo la conexión con el voto de pobreza queremos estar seguros de que Dios si va con nosotros entonces el rey ver que el rey se reviste y ver que el rey sale al combate esa es la certeza de que Dios está con nosotros imagínate en un hombre místico un hombre espiritual y santo como Samuel que pesaría semejante argumento queremos ver que Dios si está como así que quieres ver bueno a ver hacer memoria hacer memoria cuando fue la otra ocasión donde el pueblo dijo queremos ver al Dios que hace cosas grandes que ha hecho cosas grandes cual fue la otra ocasión en que ellos dijeron eso donde lo dijeron queremos ver queremos ver queremos ver en el Sinaí exactamente queremos ver queremos ver y por eso Aarón que sintió que lo iban a linchar hizo un becerro de oro y que es lo que le dice al pueblo cuando ha hecho el becerro ahí tienes ahí lo puedes ver cuál fue la disculpa de Aarón para haber hecho un becerro y por qué hizo un becerro por qué no hizo un pájaro por ejemplo por qué no hizo una serpiente por qué no hizo un árbol antes de que lleguen las horas de la agonía final uno tiene que saber eso porque qué tal uno muriéndose por qué fue un becerro por qué por qué fue no uno tiene que saber eso antes por qué fue un becerro porque resulta que en la zona de Canaán de donde eran estos los hebreos en la zona de Canaán se daba culto a los becerros y la disculpa que había es que el becerro no era el dios sino que el dios era invisible pero cabalgaba estaba montado como ahorcadas encima del becerro entonces Aarón hizo ahí una especie de restricción de conciencia y dijo pues yo les hago el becerro en el fondo lo que yo estoy diciendo es que dios va montado encima del becerro pero ellos ven el becerro fíjate hasta dónde llega la mente humana a retorcer las palabras y retorcer la razón para que ahora venga cualquier presuntuoso llamado Immanuel Kant a decirme la razón es la que gobierna qué tonto qué ingenuo y qué daño que ha hecho la razón es la que gobierna la razón no Aarón vio su pellejo en peligro vio que Moisés nada que bajaba se asomaba miraba allá la montaña este hombre no viene este hombre no viene qué pasa aquí me van a linchar yo de hoy no paso y entonces se inventó eso que Dios cabalgaba encima del becerro y ahí tienes a tu Dios y yo les dije yo les dije ahí tenéis a vuestro Dios claro que yo significaba el que está montado encima y no se ve entonces fíjate el precedente tan triste que tiene la petición de los israelitas cuando ellos le dicen a Samuel queremos un Dios como no queremos que es un rey queremos un rey que vaya delante de nosotros Samuel dice pero otra vez el becerro vuelve y juega el becerro otra vez te necesitamos ver cuál fue el otro argumento que plantearon los israelitas porque fueron dos argumentos el otro argumento era mucho más sólido claro primer argumento era queremos un Dios que vaya adelante nosotros queremos ver el segundo muy sólido de una solidez impresionante queremos ser como los otros pueblos que tal esa solidez y Samuel los mira con infinito desprecio y dice pero esta gente no ha entendido nada no saben de dónde son ni de dónde vienen ni a quién pertenecen estos no saben nada nada no han entendido nada qué rey ni qué rey ese rey en realidad es un reemplazo del becerro es una idolatría ese rey cumple el papel del becerro y eso de que queremos ser como los otros pueblos pero si os he sacado de entre todos los pueblos para que seáis míos es que el trabajo vuestro no es ser como los demás el trabajo vuestro es ser distintos es que se trata es de que seáis distintos no de que seáis iguales y vosotros tratando de ser iguales como así bueno sin embargo Dios le dice dale sonreí dale sonreí ahí viene Saúl ahí viene Saúl bueno bueno te acuerdas las dos razones por favor esas dos razones guardarlas bien en la memoria las dos poderosísimas razones de los israelitas eran primera queremos un rey que vaya adelante de nosotros o sea queremos ver bueno hay un episodio que se cuenta en esos libros de Samuel y es el del gigante ese que se llamaba Goliat Goliat era un filisteo y Goliat reta a las tribus de Israel y Goliat dice para que tanta matanza que salga uno uno entre vosotros y pelee contra mi y si me vence los filisteos serviremos a los israelitas y si lo venzo los filisteos gobernamos a los israelitas ya está y empezaba a echar blasfemias en contra de Yahvé ¿recordáis la actitud de Saúl? Saúl no sale ¿te acuerdas? que era lo que quería el pueblo ¿no? queremos uno que vaya al frente de nosotros y pelee y Saúl nunca salió Saúl nunca salió ¿y por qué no salió? porque es que según la nomenclatura de la Biblia Goliat medía algo así como dos metros con setenta centímetros pesaba pesaba más de doscientos kilogramos y no había hecho durante toda su vida sino entrenarse para matar y matar era un soldado era una mata de músculo y muerte y entonces Saúl ¿qué hizo? Saúl se acordó de su lejanísimo pariente lejanicísimo pariente a Aarón ¿no? no era de la misma tribu Saúl era de la tribu de Benjamín Aarón era de la tribu de Leví pero bueno en Jacob eran parientes por allá como primos lejanísimos entonces lo mismo que Aarón asustado al ver a derecha y a izquierda que lo iban a matar lo mismo Saúl mira a derecha y a izquierda y dice yo esta esta no esta no yo aquí no salgo o sea fíjate que la Biblia hay gente que dice que la Biblia no tiene sentido el humor digo que si tiene pero es un sentido el humor muy sutil y hay que saberlo encontrar porque no hay sino que pasar unas páginas entre el momento en el que el pueblo dice queremos un rey que vaya adelante de nosotros y luego llega el episodio de Goliat y Saúl no fue delante quien salió delante fue uno que no era rey porque cuando salió delante no era rey quien salió delante pues David y quien es David pues David es uno que ha sido elegido por Dios o sea que más allá del rey el que realmente da la solución quien es Dios es Dios quien sigue gobernando y es Dios el que sabe quien es el que tiene que hacer las cosas acuérdate las tres palabras poder bondad y sabiduría el que sabe quien debe mandar el que sabe por donde llega la solución es ese porque Saúl no venció a Goliat porque porque Saúl estaba paralizado en la idea de como hay que luchar como se hace esta guerra porque David vence a Goliat porque David piensa fuera de la caja porque David piensa fuera del esquema Saúl es prisionero del esquema Saúl está pensando en armadura lanza dardos en fin las armas de la época espada a Saúl no se le ocurre que a Goliat se le pueda vencer de otra manera David piensa fuera de la caja David es un golpe de genialidad que muestra que Dios sabe otros caminos lo que no pasó por la mente del hombre lo que no llegó a la mente del hombre eso lo sabe Dios ¿cuál es la gran diferencia entonces entre Saúl y David? bueno resulta que Saúl acabemos la historia de Saúl un poquito ¿qué pasa con Saúl? con Saúl pasa que este hombre este hombre se llena de envidia cuando ve que David es el que triunfa dice una traducción así muy española las mozas le cantaban a David y decían Saúl mató a mil David mató a diez mil y resulta que Saúl se sentía el grande el fuerte el líder Saúl era altísimo como la Biblia dice sobresalía de los hombros para arriba quiere decir que le llevaba por lo menos la cabeza a cualquier otra persona era bien alto Saúl pero a todo alto le sale otro más alto a todo poderoso le sale otro más poderoso según las estadísticas estos datos son interesantes ¿cuánto podía medir? ¿cuánto podía medir Saúl? no debía ser demasiado alto porque la gente era bien bajita en ese tiempo o sea que Saúl podría tener uno con setenta y cinco uno con ochenta pero eso era ser muy alto en esa época y lo que pasa es que si tú mides uno con ochenta y el otro mide dos metros con setenta entonces a todo alto le sale otro más alto esa es otra ley bíblica muy interesante a todo astuto le sale otro más astuto por eso Dios cuando vence y cuando muestra su señorío siempre lo muestra por un camino nuevo ¿por qué? porque el camino viejo el camino viejo es yo soy fuerte pero si yo soy fuerte a mí me vence otro más fuerte David no era más fuerte que Goliat David vence a Goliat pero lo vence de una manera oblicua no de frente como Goliat esperaba sino de una manera oblicua el Dios que reina reina siempre de una manera oblicua si esa frase se puede entender nuestro Dios reina siempre de una manera oblicua San Agustín tiene una meditación bonita sobre eso cuando habla del cántico nuevo y del Dios que hace nuevas todas las cosas esa novedad de Dios es lo que aquí estamos llamando el estilo oblicuo de Dios Saúl está atrapado con Goliat porque Saúl solo ve esto esta dirección Goliat me ataca con una espada yo le ataco con una espada Goliat me ataca con una lanza yo lo ataco con una lanza esa es la línea directa David es oblicuo David dice no, no, espérate este sabe de muchas cosas pero no sabe de ondas y no sabe de piedras entonces ataca de una manera oblicua esa manera oblicua que está indicando que Dios reina siempre abriendo nuevos caminos por eso nuestro Dios es el Dios que hace nuevas todas las cosas cantada al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo nuestro Dios es el Dios que hace cosas nuevas cosas asombrosas la mente humana llega a codificar un poquito de lo que Dios ha hecho pero jamás puede imaginar lo que Dios quiere hacer bueno entonces Saúl se llena de envidia y que pasa cuando Saúl se llena de envidia pues que Saúl a toda costa quiere demostrarse y quiere demostrarle a todos que el Rey soy yo entendido el Rey soy yo yo soy el Rey se aferra al Rey hace de su condición regia de su condición de Rey hace de esa condición su ídolo se apega pone en ello su seguridad por eso es incapaz de obedecer esta es la relación que tiene la pobreza con la obediencia el que encuentra su seguridad en que es el Rey no puede reconocer como Rey a Dios por eso decimos Saúl no quiere ser súbdito Saúl solo quiere ser Rey bueno pero hay alguna manera de ser Rey que no sea pecaminosa que no esté contaminada corrompida desde su raíz si hay una sola manera de ser Rey esa única manera de ser Rey es la que aparece en David solo hay un modo de ser Rey no dejar de ser súbdito esa es la única manera la frase que describe mejor el corazón de David os la comparto como la he podido entender y aprender David no era tan Rey que se le olvidara ser súbdito David no era tan Pastor que se le olvidara ser oveja David no era tan Maestro que se le olvidara ser discípulo la única manera de ser Rey es esa la única manera de tener poder dentro del pueblo de Dios es esa entonces la propuesta bíblica no es el igualitarismo la propuesta bíblica no es que nadie mande no la propuesta bíblica es que solo Dios reina pero Dios ciertamente participa de su poder y de su majestad Dios lo participa si lo participa pero para que sea legítimamente participado la manera es esa la de David repito David no era tan Rey que se le olvidara ser súbdito no era tan Maestro que se le olvidara ser discípulo y cual es la otra que dije no era tan que no era tan pastor que se le olvidara ser oveja esa es la clave cuando nosotros somos pastores y se nos olvida ser ovejas ahí somos Saúl cuando soy el prior pero se me olvida ser el súbdito de Dios ahí me equivoco cuando soy profesor pero se me olvida que tengo que aprender siempre del único que es la verdad ahí me lleno de soberbia cuando soy jefe y se me olvida obedecer ahí dejo de ser un jefe según Dios así que lo grande de David es eso y eso es lo que significa Reino de Dios por eso aquí viene otra cosa que hay que saber antes de que lleguen los tiempos de la agonía porque uno pues en algún momento estará postrado en una cama muriéndose entonces hay que saber antes de eso uno tiene que saber qué significa Reino de Dios porque la gente cuando elogiaba a Cristo decía Osana al hijo de David porque no decían hijo de Ezequías o hijo de Josías que fueron reyes virtuosos a ver no perfectos no incluso el mismo Josías que tuvo tantas cosas buenas pues cayó en idolatría también de modo que ¿por qué? ¿por qué decían hijo de David? porque el rey que dejó una huella indeleble en la memoria del pueblo elegido fue David porque fue el rey que realizó esto que hemos dicho cuando reinaba David Dios reinaba y reinaba Dios ¿por qué? porque a David no se le olvidaba ser oveja siendo pastor y las demás que dije no se le olvidaba ser maestro siendo discípulo no se le olvidaba ser súbdito siendo rey ¿dónde aprendió David eso? lo aprendió en la pobreza ese es el gran vínculo entre la pobreza y la obediencia Jesús no quería a David desconocemos las razones por las que Jesús no quería a David es muy posible que se deba a las mismas razones que se dieron entre los hijos de Jacob sabemos que Jacob mostraba una abierta preferencia por José y Benjamín pero es que José y Benjamín eran hijos de la mujer que él sí amaba que era Raquel los otros hijos eran hijos de Lía la cual había sido más o menos como parte de un negocio como parte de pago entonces Jacob no amaba realmente a Lía a la que amó realmente fue a Raquel y entonces los hijos de Raquel eran los predilectos de Jacob es posible que en el caso de David se haya dado algo parecido no está tan claro el hecho es que Jesús no quería a David y tan no lo quería que ni siquiera lo contaba como hijo acuérdate que cuando Samuel llega a la casa de Jesús y le pregunta por los hijos al primero que le presenta pues es mira este es mi hijo mayor mírale ese porte los tres hijos mayores o yo no sé si eran exactamente los tres mayores pero tres de los hijos mayores de Jesús ya estaban haciendo escuela con Saúl ya pertenecían al ejército de Saúl o sea Jesús sentía ya estoy ganando puntos ya los tengo cerquita cerquita ya los tengo cerquita del rey era lo que sentía Jesús dentro de esa mente de Jesús David ni siquiera contaba como hijos como hijo por eso Samuel le tiene que preguntar oye no quedan más hijos porque Samuel que tenía esa mirada bendita mirada de un profeta él miraba la presunción le miraba la codicia le miraba las ganas no a cada uno de ellos el señor ha elegido un rey entre los tuyos uy que noticia que noticia que noticia tan buena esta que bueno que bueno que bueno que bueno y claro los hijos dicen pues entonces uno de nosotros es y se les ve como se le abren esos ojos con codicia y Samuel les mira toda esa codicia y dice este no puede ser esto no puede ser es decir así como elegir otro Saúl tampoco yo no voy a elegir otro Saúl y le vio ese brillo de codicia a todos los hijos de Jesús y dice y dice no esto no puede ser no tienes más hijos no tienes más hijos si así verdad verdad que si ahí es donde se acuerda por allá uno que cuida oejas y es Samuel el que desde las periferias si estás viendo la relación que esto tiene con la pobreza desde las periferias llama a David desde las periferias pues ese ese es el que tal vez ese es el que tal vez no vamos a comer nada hasta que no llegue ese y ya los otros con el banquete preparado ¿no? para celebrar que uno de nosotros va a ser rey pues pongan ahí en fuego lento pongan ahí a medio fuego como se llame esa comida ese cocido tiene que esperar porque no vamos a comer nada hasta que llegue David y cuando llega David lo unge en medio de sus hermanos entonces hay que imaginarse por favor imaginarse la mirada de esos hijos de Jesús y ahora este ahora este ungido ¿cómo será eso? ¿qué aprendió David por allá en el rebaño? ¿qué aprendió David por allá en las montañas? David aprendió a no contar con nadie a contar solo con Dios eso te suena familiar te suena de algo como dicen en España te suena de algo no contar con nadie contar solo con Dios es la espiritualidad de los anahuíl es las bienaventuranzas a esperarlo todo de Dios y a saber que Dios si da la victoria imagínate lo que es lo que es enfrentarse a un oso un oso por lo menos los que hay en Norteamérica yo no sé los osos del tiempo de David David vivió en el siglo once antes de Cristo yo no sé los osos del tiempo de David pero un oso de los que hay hoy en Norteamérica mide más de dos metros si un oso se levanta sobre sus patas mide ya lo adivinaste la altura de Goliath esa es la altura de un oso y David ya ha enfrentado osos y David ya ha enfrentado lobos y ya ha enfrentado leones la cabeza de un león es más o menos del tamaño del torso de un adulto ese es el tamaño de la cabeza de un león sobre todo si el adulto es un poco gordo gente flaca no sirve para esta comparación hay que ser un poco gordo para entender la comparación entonces David ya ha enfrentado David ya ha enfrentado todo eso o sea David ya había enfrentado a Goliath el alto de un oso adulto es el alto de Goliath y estar a solas con un oso es algo que ya David conocía y defender un rebaño es algo que ya David sabía entonces para él la escena de Goliath era una escena que ya él conocía lo que pasa es que este es un oso con piezas de metal pero este es un oso y el rebaño que hay que defender es el rebaño de Dios he defendido el rebaño de Jesús que no me quiere no voy a defender el rebaño de Dios que si me quiere en la lógica de David eso es así de sencillo entonces ese es el reino de Dios el reino de Dios consiste en que yo pongo lo mejor de mi mientras proclamo lo mejor de Dios el reino de Dios consiste en que yo sirvo a mis hermanos con lo que Dios me dio a mí ese es el reino de Dios bueno terminamos aquí con un breve epílogo sobre el tema de los primeros puestos es un tema fantástico en los evangelios tema fantástico en el nuevo testamento el tema de los primeros puestos es algo es algo tan fascinante eso porque los los discípulos los apóstoles vivían discutiendo eso ¿quién es el primero? ¿quién es el primero? yo soy el primero ¿qué? tú calla no sabes nada el primero soy yo yo me imagino esas discusiones ahí entre ellos ¿no? bueno y resulta que todas esas discusiones sobre los primeros puestos terminaron terminaron en el nuevo testamento uno ve que discuten por los primeros puestos muchas veces pero hay un cierto momento en que se acabó la discusión ya no discutieron más de eso y ya de esa página en adelante en el nuevo testamento ya no vuelve a discutir nunca de eso ¿cuándo sucede eso? la última vez que ellos discuten por los primeros puestos aunque no aparecen esas palabras es en el capítulo 12 de San Juan en el capítulo 12 de San Juan se plantea un problema el problema es bueno aquí ¿quién va a lavar los pies? es decir ¿quién es menos que quién y quién es más que quién? esa es la última vez que se plantea eso cuando llegamos al capítulo 13 encontramos a Cristo que ¿qué? que lava los pies vosotros decís que yo soy el maestro y el señor y decís bien y si yo que soy el maestro y el señor os he lavado los pies también vosotros debéis hacer lo mismo dice Cristo esa frase es muy parecida a otras frases que les ha dicho en otras ocasiones porque también en otra ocasión les ha dicho sabéis que los príncipes de las naciones las tratan como si fueran de ellos y bueno puede ser toda esa enseñanza pero después de esa escena viene la última cena y después de la última cena Getsemaní la cruz la resurrección Pentecostés la última vez que aparece el conflicto de los primeros puestos es en el lavatorio de los pies ya se acaba ahí ¿por qué se acaba? porque todos se dan cuenta que son pecadores la cruz la cruz ¿te acuerdas cuando hablábamos de las dos solidaridades? yo sé que en una de estas charlas ahora no me preguntéis cuál pero en una de las charlas nosotros hablamos de la solidaridad primera y la solidaridad segunda y la solidaridad primera es todos somos pecadores entonces si todos somos pecadores ¿quién es el primero? no, espérate yo soy más pecador que tú te gano no tiene sentido la cruz es la que descorre el velo y con su luz inmarcesible nos permite reconocer que todos somos pecadores ahí se acaba la discusión por los primeros puestos cuando todos descubrimos que somos pecadores por eso decía un padre de la iglesia salió en algunas de las lecturas del oficio no hace mucho hace unas cuantas semanas decía el origen de todas las discusiones está en que nadie se acusa a sí mismo por ahí decía uno de esos abades antiguos entonces hay que decirlo en sentido opuesto cuando todos empezamos a descubrir nuestro pecado dejamos de competir por los primeros puestos entonces la cruz frena la discusión de los primeros puestos porque la cruz nos hace ver que todos somos pecadores pero luego dijimos que había una solidaridad segunda la solidaridad segunda es que todos recibimos gracia de Dios todos hemos sido gratuitamente amados ¿qué implica eso? eso implica que entonces hay que discusión puede haber de primeros puestos pues a mí Dios me ama a mí también y ahí que vamos a discutir a mí me ama muchísimo pues sí a mí también me ama muchísimo ahí no hay discusión posible y luego viene Pentecostés y en la difusión del espíritu de Pentecostés pues se acaba se acaba toda discusión te das cuenta que ya Pedro toma la palabra te das cuenta que luego están las misiones Pablo Bernabé pero ya no hay discusión sobre el primero sobre los primeros puestos bueno entonces conclusión ¿qué concluimos de todo esto? concluimos concluimos que Dios gobierna con poder con bondad y con sabiduría concluimos que la respuesta de Dios es siempre inesperada como el surgimiento de un profeta los profetas no se pueden predecir no se pueden planear Amos lo dice con su lenguaje yo ni soy profeta ni hijo de profeta o sea yo no fui planeado planificado diseñado y formado para esto ¿qué está diciendo Amos con esa frase? está diciendo Dios da profetas donde quiere y como quiere Dios es el que gobierna a través de sus profetas entonces el gobierno de Dios es un gobierno oblicuo oblicuo quiere decir está siempre más allá de nuestros planes estrechos de nuestras expectativas inmediatas y muchas veces más allá de nuestra planificación rigurosa Dios tiene soluciones inesperadas hoy por ejemplo salía en la misa aquello de Senaquerib y ¿qué se hace con un ejército tan grande? pues resulta que parece que esta gente no soportaba la leche entera y entonces pues han tenido un malestar espantoso y se enfermaron 150 mil oye y 150 mil enfermos y Senaquerib dice yo ¿qué voy a hacer con este poco de indigestos? y Senaquerib dice yo mejor me devuelvo ¿a quién se le ocurre eso? pues a Dios a Dios es el que se le ocurre Dios tiene medios absolutamente inesperados para hacer las cosas el gobierno de Dios es oblicuo y luego como Él es el único que reina entonces uno aprende a no buscar esos primeros puestos buscad primero el reino de Dios y su justicia lo demás viene por añadidura ¿cuál es el prior que necesitamos? ¿cuál es el maestro que necesitamos? ¿cuál es el obispo que necesitamos? tú busca el reino de Dios ¿qué es buscar el reino de Dios? busca que Dios reine busca que Dios reine ¿cuál es el único lugar donde tú puedes asegurar que Dios reina tu corazón tu vida busca que Dios reine y cuando Dios reine en ti asegúrate asegúrate de servir a los demás mientras sirves a Dios de modo tal que sigas el ejemplo de David el día que te nombren de algo que todo puede suceder en una crisis de estas uno no sabe en una crisis bárbara que haya de pronto resultó priora no había más a veces pasa esto dice uno bueno pero ¿cómo así? ¿usted por qué resultó no habiendo más? eso pasa pues el día que nos toque una responsabilidad entendamos que se trata de que Dios reine creo que es bueno concluir con la frase de San Agustín esa frase tan bella para vosotros soy obispo con vosotros soy cristiano él actuaba con esta lógica a mí no se me puede olvidar que yo soy cristiano es decir no se me puede olvidar que soy discípulo de Cristo no se me puede olvidar que soy peregrino hacia Cristo no se me puede olvidar que estoy necesitado de Cristo no se me puede olvidar que Cristo un día me pide cuentas a mí vamos a suponer que yo como obispo le puedo pedir cuentas a unos cuantos pero hay alguien que me pide cuentas a mí y ese es el Señor de toda majestad esas son las claves para situar el tema de autoridad y poder dentro de esta perspectiva bíblica gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como no hay beneficio ahora y siempre por los siglos de los siglos adentro y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo